hola bienvenidas de nuevo al canal como sabéis soy maria eugenia del veo solo yo y hoy os vengo a enseñar de nuevo unos productos de willon como ya sabéis porque habéis visto vídeos anteriores me eligieron fui una de las embajadoras de willon y luego hubo un sorteo y demás y el tercer premio me lo lleve yo así que pues nada os quería enseñar lo que me lo que me llegó y como veis voy prácticamente sin pintar bueno llevo el eyeliner y un poquito de rimel y ya está porque os voy a enseñar una serie de paletas y es más que nada para el próximo look que queráis ver que me digáis qué paleta utilizo sólo vale decir una paleta porque así según vayáis diciendo pues utilizaré una u otra y luego ya cuando ya tengamos todas utilizadas pues ya haremos mezclas y demás de acuerdo vamos a empezar con un producto que no voy a desembalar aunque sí que os lo voy a enseñar porque se lo voy a regalar a mi madre porque sé que estas cosas le encantan y para viajar y esas cosas que ella viaja mucho así que se lo voy a es como veis es para la bañera son geles de filoción corporal y jabón de orquídea es que no lo quiero desembalar porque luego a mí no me salen a hacer los lazos tan bonitos y sé que que a ella le va a encantar vienen con la bañerita para que lo tengas y es más o menos es una bomba de baño una loción corporal crema de baño y gel de baño de orquídea una pasada ya no es que sea bonito pero seguro que huele fantástico a mí el diseño me parece perfecto vamos con una empezar con un blogs que tengo aquí las cosas los es una pasada es así como un tonito salmón muy bueno como veis no lo tengo abierto porque hasta que no me digáis que paleta eso no lo voy a estrenar entonces ya cuando me esté pintando ya veréis los tonos y demás también hay una serie de esmaltes que se me ha abierto pero bueno ahí los veis son tonos como pastel pone ahí sweet tonos dulces y tenemos el que más me gusta a mí es este el plateado creo que se pueden hacer multitud de combinaciones y los demás ya sabéis el rosita azul lila y verde una pasada son chiquititos a ver si puedo sacarlos si los veis que antes los he sacado súper fácil pero es que ahora cuando te pones en el vídeo no sale mirar los tonos una monería es el verde también el verde y azul son los que más me gustan son de 4 ml este es un azulón y luego tenemos si quieren salir el rosita y el plata o gris que estos tonos a mí me gustan muchísimo todo lo demás son paletas algunas muy completas vamos a empezar con esta no es que me estén llamando es que es tipo smartphone no tiene pues mira a ver si lo veis los tonos verdes hasta el más oscuro el salmón lilás azulón y luego el beige marrón es la gama de los marrones una preciosidad y luego os enseñaré la paleta dorada que es la lo que se llama paleta nude que son para hacer looks marrones ahumados marrones es una pasada mirar viene ahí con él y se me ha debido caer por algún lado el esperamos monísimo verdad hoy digo se me ha quedado para regular no es que se ha quedado pegada aquí la paletita está para que veáis los tonos no se ve pero casi todos son son como una cara los tienen brillitos en el negro si os fijáis y en el verde es en el que más se nota son una pasada te viene ahí los con los colores el ja del mar del caribe el metálico en fin así sabemos de que nos estamos pintando la que os comentaba acordaros que la otra vez me mandaron la paleta plateada y esta vez ha sido la la dorada que si la plateada venían tonos azulones y demás que era lo que predominaba aquí a ver que si la verdad no la puedo abrir aquí vienen lo que es la paleta tonos tonos marrones y ya veréis que tonos más bonitos como siempre es preciosa la paletita ahí se ve bien voy a sujetar que no se me caiga ahí los tenéis empiezan con los tonos marrones y van yendo hacia el salmón hasta llegar al al tono blanco una pasada como veis lleva su espejo ideal para llevarla en el bolso que más cositas al final voy a dejar el maledín para lo último esta es otra paleta súper completa cuando digo súper completas porque mirad tenéis las sombras ahí tenéis los colorete gloss o sea una pasada y viene con espejito antes me ha sido un poco difícil abrir esta caja ya me podéis empezar a decir que paletas queréis que use y demás porque tengo ganas de estrenarlas mirad que pasada se abre a ver si ahora la consigo abrir y nada más abrirla lo que veis son las sombras tonos azules verdes los grises la gama de los lilas rosas los beige para terminar con el negro y el marrón una básica por decirlo de alguna manera y luego esto me da miedo que se me caiga se abre hacia arriba veis y está el espejo y la paleta de los los veis que hay seis los dos coloretes y un colorete compacto en medio qué nombre es un colorete compacto o será más colorete no lo sé porque hasta que no lo pruebe viene con sus brochitas tanto para labios como para las sombras como para colorete muy chula que vamos a mirar ya la la maldita está de viaje ya es una pasada vais a ver dentro una una paleta de enacarados un par de los y un par de pincel de yela y ver lo voy a leer a ver lo que pone aquí sombras de ojos brillo de labios lápiz de labios y lápiz de ojos hay dos lápices uno de labios y otro y otro de ojos se abre y mirad nada más abrirla esto es lo que vemos está un poco movido porque como yo antes lo he abierto para no tener que estar tirando del papel celofán o del papel celo o aquí que lo llaman fiso nos quitamos esto y tenemos a ver dos los uno más clarito y este más oscurito los dos con brillo la verdad que creo que la paleta otra de básicos a mí en esta lo que me encanta es el no sé si va a ver bien el dorado me parece una pasada tiene un marrón muy bonito y el beige igual son de estos que yo los llamo una carado la verdad que no sé cómo se llaman que tienen brillo fundamentalmente ya se me ha caído la bachita a ver a ver si así lo podéis ver preciosos mirar el que hay aquí entre medias del azul y el gris para dar luminosidad tiene que ser todo me ha pasado y luego tenemos el pincel de labios del pincel de ojos el pincel de de labios así parece rosa y si lo abrimos a ver se me cae lo veis es como un un lila parece no sé ya me diréis que vamos a utilizar y que el look queréis o sea no me vale que me digáis quiero la paleta tal decirme que porque no voy a utilizar si tienen la paleta ocho tonos no voy a utilizar los ocho tonos o sea que decirme quiero un look con este este y este Y a ver que sale Y bueno, luego la del eyeliner El lápiz de ojos de Willow Aquí lo veis A ver, así Y esto ha sido todo amigos Espero los pulgares hacia arriba Que me digáis, quiero por ejemplo Quiero un look De la iPhone Quiero que lleve Pues no sé Verdes y marrones Y quiero En fin Os recuerdo las paletas Para que veáis los tonos Y que elijáis, no me elijáis muchos A ver si voy a poner Hecha un cuadro, que ya sabéis que yo esto no La paleta de los marrones Todos preciosos La paleta de los Nacarados brillantes Y la paleta Que tiene más Así que Decid Y con esto y un bizcocho Os dejo Pulgares siempre hacia arriba Y el momento que me digáis Quiero este look, quiero este otro Pues me pongo con ello Y os hago un paso a paso A ver que sale, ¿vale? Un besito ¡Suscríbete al canal!